Hola youtubers, muy buenos días, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, vámonos con el medallero de los juegos para Panamericanos, Lima Perú 2019, antes de comenzar youtubers quiero pedirles por favor que me apoyen compartiendo este video en sus redes sociales, recuerden que la verdad muy pocos medios de comunicación le están dando cobertura a los juegos para Panamericanos, eso es algo que la verdad es un tanto deplorable porque desde mi punto de vista estos deportistas tienen el mismo o un valor agregado sobre los deportistas tradicionales y la verdad es que los medios de comunicación al menos aquí en México no le están dando cobertura a los juegos para Panamericanos, entonces les pido de favor que me apoyen compartiendo, dándole like, eso yo se los voy a agradecer mucho, es un incentivo para mi para continuar haciendo estos videos porque si ustedes no lo hacen significa que a ustedes no les está gustando y a mi me gusta hacerles videos que les gusten. Vámonos con el medallero de los juegos para Panamericanos, Lima Perú 2019, en donde podemos ver que Brasil está en la posición número 1 con 28 medallas de oro, 23 de plata, 29 de bronce y un total de 80. México llegó a la segunda posición el día de hoy y tiene 21 medallas de oro, 16 de plata, 13 de bronce y un total de 50. Estados Unidos está en la posición número 3 con 18 medallas de oro, 16 de plata, 14 de bronce y un total de 48. Argentina está en la posición número 4 con 10 medallas de oro, 12 de plata, 16 de bronce y un total de 38. Cuba está en la posición número 5 con 6 medallas de oro, 2 de plata, 5 de bronce y un total de 13. Colombia está en la posición número 6 con 5 medallas de oro, 12 de plata, 11 de bronce y un total de 28. Chile está en la posición número 7 con 5 medallas de oro, 2 de plata, 6 de bronce y un total de 13. Felicidades por los chilenos. Ecuador está en la posición número 8, incluso por encima de Canadá por el momento con 4 medallas de oro, 3 de plata, 2 de bronce y un total de 9. Canadá está en la posición número 9 con 3 medallas de oro, 3 de plata, 4 de bronce y un total de 10. Venezuela está en la posición número 10 con una medalla de oro, 6 de plata, 7 de bronce y un total de 14. Bermudas está en la posición número 11 con una medalla de oro para un total de 1. Uruguay está en la posición 11 también empatado con una medalla de oro también con un total de 1. Perú el anfitrión está en la posición número 13 con 3 medallas de plata, 2 de bronce y un total de 5. Puerto Rico está en la posición número 14 con 3 medallas de plata por un total de 3. República Dominicana está en la posición número 15 con una medalla de plata, 1 de bronce para un total de 2. Costa Rica está en la posición 16 con una medalla de plata para un total de 1. Y al final del medallero en la posición 17 empatados, Jamaica, Trinidad y Tobago con una medalla de bronce respectivamente para un total de 1. Bueno youtubers esta sería la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y por favor no se pierdan en la noche el medallero nocturno para ver como termino esta jornada y que cambios hubo. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Chau! 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 Chau!